El Festival Coaxóchitl, un evento cultural y político importante para dar a conocer la cultura y tradiciones de diferentes comunidades. Brenda es una de las ganadoras de este festival y nos comparte qué fue lo que tuvo que hacer para ganar y también su opinión acerca de esto. El Festival Coaxóchitl, realmente no tengo idea de en qué época se originó o así, pero lo que sí sé es que hacen un festival en donde hay muchas muchachas en donde explican sobre su pueblo, sobre la cultura, sobre historias, sobre tradiciones y entonces hacen como un certamen en donde cada una de ellas dice sobre sus raíces, de dónde vienen y entonces eligen a una ganadora. Pues en distintos lugares se podría decir, por ejemplo se ha hecho en Zacaclán y pues en este año fue aquí en San Miguel. Aquí era ganadora, nada más gana el traje típico de San Miguel Tenango, pues ese es el premio. Bueno pues es un festival que se llama Doncella Coaxóchitl, en donde pues quiere decir Corona de Flores. Para mí significa pues prácticamente poner el nombre del pueblo, o sea ponerlo en alto, porque pues ganó alguien de aquí, de San Miguel Tenango. Bueno pues lo que hice para ganar fue describir un poco sobre el traje típico, sobre las flores que cada una de ellas son hechas a mano y también sobre las fajas y las nahuas, como las hacen aquí en el pueblo. Y pues ahorita no tengo el traje, pero pues sí significa varias cosas. Y ya con el paso del tiempo la gente le ha agregado poesía al traje, entonces muchos dicen que por ejemplo el velo quiere decir nevina, las flores, así distintas cosas. Pero pues sí, las mujeres de aquí pues plasman lo que son las flores, la fauna en sus trajes. Entonces por eso son trajes muy coloridos. Entonces es más político porque, por ejemplo, a las demás muchachas, las que ganan la reina de Zacaclán o así, les dan dinero, ¿no? A las reinas, ¿no? Que ganan, pues les dan dinero, les dan una laptop, así, ¿no? Para que sigan con sus estudios y así. Y pues alguien que gana aquí del pueblo solamente tu traje típico y ya, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo participan de otros pueblos, ¿no? Que cada uno de esos pueblos tienen distintos trajes típicos. Entonces como tienen distintos trajes típicos, el premio es el traje de San Miguel. Si yo soy de otro lugar, me dan el traje a que tú tienes que usar el de San Miguel. No dan el traje del lugar, entonces, pues ahí es como que, diciendo como, ok, ¿cómo? ¿Cómo voy a poner en alto mis raíces si yo soy de otro pueblo y a fuerzas tengo que usar el de San Miguel?